Desde Vergara y para todo el mundo, una radio con propósito, una radio con visión, una radio para todos. El Libertador 1210 AM Libros, autores, lugares e historias, los descubrirás en Para Viajar Lejos, con la docente y escritora María García Marichal Continuamos en Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador 33 Vergara Universidad de Vergara 33 para el mundo a través del www.libertador.com.uy o a través de alguna aplicación de radio ahí no pueden encontrar Pero saludo para toda la audiencia que nos escuchan en La Valleja, en Cerro Largo, en parte de Brasil Rocha, bueno por supuesto todo 33, el saludo para todos ellos que es nuestra mayor audiencia Después están todos los que vienen atrás en los podcast que nos escuchan de distintas partes no solamente de Uruguay sino también del mundo Te podés comunicar con nosotros, 091-99-1210 es nuestra vía de comunicación tanto por whatsapp como también por telegram Más 598 si estás fuera del país, especialmente en esta columna que es internacional porque de acá tratamos gente de nuestro país pero también de afuera y si vos sos un escritor que estás afuera te invitamos a que puedas presentar tu obra Aquí con mucho gusto lo vamos a hacer vía tecnología, mediante y podés presentar también en tu obra Ya dije mucho, ¿no? Pero no estoy solo, hoy estoy acompañado por dos mujeres de Cerris Y ya les voy a contar cómo es esto Pero bueno, María García Marchal que siempre nos está acompañando Un gusto, enorme audiencia, un saludo para ti Carlos y para nuestra invitada Realmente interesantísimo esto que acaba de darse acá de una manera totalmente natural y sin saber Por eso decíamos, no hay coincidencias, las coincidencias no existen, lo que hay son causalidades, no hay duda Bueno, muy feliz de estar acompañada por esta preciosa escritora y joven escritora que convocaste, que convocamos y que lo tenemos acá con nosotros Por supuesto, bueno, su nombre es Lucía Sosa Ramírez Es la autora de un libro que salió hace muy poquito, de Amores, Placeres y Superpoderes Así se llama el libro y le damos la bienvenida, ¿cómo estás Lucía? Muy bien, muchas gracias Bueno, un gusto que estés con nosotros La verdad que sos muy joven, muy joven, y pareces más joven todavía personalmente Sí, muchas gracias Pero bueno, contanos un poquito de dónde sos Y bueno, contanos un poquito de vos Bueno, yo soy de Cerrillos Trabajo en tecnología Estoy terminando la carrera de ingeniería en computación En la UDELAR Y bueno, como te decía, soy como muy creativa Inquieta Inquieta, sí, sí Cuando se me pone algo en la cabeza, lo hago Y si es más loco, mejor Me gustan mucho los desafíos, aprender cosas nuevas Y bueno, por eso me metí en su momento en lo que es la ingeniería Y en un momento, bueno, como que empecé a sentir que me faltaba Como que podía hacer más cosas todavía Y bueno, en ese camino estoy Qué fantástico Vos sabés que cuando veía tu No digamos tu currículum, sino la semblanza, digamos, de ti A mí me sorprende, bueno, sos una chica jovencita Estás terminando una carrera que es sumamente técnica Sí Pero al mismo tiempo sos una persona extremadamente creativa Porque además de escribir, pintás Sí Entonces, a mí me parece tan estupendo Cuando una persona tan joven Es capaz de hacer, de digamos, de ensamblar esas cosas que son No voy a decir que son distintas, porque todo es complementario Pero que de alguna forma utilizan los dos hemisferios de tu cerebro ¿No? ¿Cómo nace eso? Contale a nuestra audiencia De qué forma se volcó esa inquietud tuya a la literatura y a la pintura Bueno, me pasó que en mi trabajo, por ejemplo En todo lo que es de crear soluciones Más técnico, como vos decís Siempre el tener ideas suma Y yo siempre, vos podés hacer muchas cosas en lo que es desarrollo e ingeniería Pero yo siempre fui para el lado más creativo De solucionar problemas, digamos Y me pasaba que sentía como que Habían un montón de ideas que a mí se me ocurrían Que no las podía llevar por ahí Porque no tenía nada que ver Entonces yo estaba como siempre Ay, tendría que hacer una aplicación de esto Y una herramienta para esto y lo otro Pero tal, hay como muchas cosas que no son por ahí Entonces, bueno, ahí como que empecé a explorar otro tipo de cosas Y además también el tema de estar tanto tiempo frente a la computadora Que tampoco está bueno Dije, bueno, tal, tengo que empezar a hacer algo que no tenga una pantalla Y bueno, ahí arranqué como un poco a probar pintar Y estuvo buenísimo Porque tal, yo nunca fui buena dibujando Pero el empezar a hacerlo para uno, digamos Porque yo no fue que dije, ta, voy a pintar para que a la gente le encante ¿Pero fue autodidacta? Ay, sí Qué lindo, qué interesante Yo agarré pintura y empecé a pintar Sí, Lucía, es muy lindo porque además Es también algo muy auténtico, muy genuino de ti Y saliste un poco de, digamos, de tu zona de confort tecnológica Para hacer algo que realmente Lo estabas necesitando, ¿verdad? Lo estaba necesitando y mucho Y por suerte que lo hice Sí, porque me sirvió para un montón de cosas Más allá de la pintura Y como te decía, al hacerlo para mí Empecé como a través de lo que pintaba Y de sentarme a mirarlo Como a entender un montón de cosas mías Que yo no había visto de otra manera Entonces estaba por ese lado El tema de la pintura fue muy bueno Qué interesante ¿Has expuesto o lo haces solamente por tu gusto? ¿O estás esperando de pronto la oportunidad de poder mostrarlo? Y yo lo hago para mí Y para la gente que está cerca de mí Que le gustó y que me dice Ay, me pintás algo He pintado ropa también, amigo Ah, qué lindo Esa intervención de ropa con pintura es excelente Porque además es muy Date cuenta que es de tu mano No es un estampado Claro Qué interesante Y hablamos un poquito de este El título me dejó fascinada Se llama De Amores, Placeres y Superpoderes ¿Qué buscaste con ese título? ¿Qué intentaste que leyeran quienes van a abordarlo? Porque aquí además vamos a promoverlo Para que lo puedan comprar Para que las personas lo compren Bueno, el título como describe un poco Lo que te vas a encontrar en el libro Son como muchas reflexiones Y también como un camino, digamos Yo también pongo Aprendiendo a hablar el lenguaje del alma Que fue un poco lo que Mostralo el libro Mostralo Lo que fue la experiencia mía Escribiendo el libro Y bueno, también con el tema de la pintura El tema de Superpoderes Yo veo como Cuando vos haces algo que a vos te gusta Cuando vos te levantás todos los días Para hacer algo que es tu sueño Que es lo que vos querés Que le metés pasión Yo eso lo tomo Y lo trato como un superpoder Porque te da algo extra Que si vos no lo El que no lo tiene No lo entiende O el que no lo hace así Este, no lo entiende Y es como Un poco eso Lo que yo planteo Con el tema ahí De Superpoderes Y también, bueno Habla un poco también Del amor De relaciones De otro tipo de cosas Qué interesante Qué interesante realmente Me encanta la idea De la pasión relacionada Con un superpoder Sí Qué es lo que Se ve que te apasionan Muchas cosas Pero si haces un Un podio de pasiones Qué cosas te apasionan más Fá Y yo creo que Aprender cosas Hacer cosas nuevas Probar cosas nuevas Creo que va un poco por ahí Es que yo Me gusta todo Te gusta todo Nunca sé elegir algo Me gusta muchas cosas Qué lindo Qué lindo Además el libro Me encanta como libro objeto Está editado por Amazon ¿Verdad? Sí Está publicado en Amazon Perfecto Pero ¿Cómo nace esa inquietud De escribir un libro? Porque una cosa es Hacer esa pilota de alta Te descargas Descargas toda tu Tu creatividad En eso Pero ¿Cómo se te ocurre De la idea de escribir un libro? ¿Y de dónde tomás la base Para poder escribir un libro? Porque no cualquiera Escribe un libro Y es un libro grande Un libro grande Sí Bueno Y se ve que es intenso Sí No, en realidad Hace tiempo que Bueno, yo siempre fui De De tener ideas De Cosas como No sé Esto tendría que ser una película Tendría que haber una película Que pase esto Y siempre fui a eso Y hace No sé Capaz que 5 o 6 años Me acuerdo que Tuve una idea Que dije Está Esto lo tengo que escribir Ya no lo podía dejar pasar Porque era mucho Y lo empecé a contar Y la gente me decía Ay sí Si viene una película Eso yo la vería Me encanta Entonces dije Está Lo voy a escribir Y empecé a escribir Y claro En ese momento Yo no No leía mucho Y me di cuenta De que claro O sea No estaba bien Para que eso fuera un libro Lo que yo había empezado a escribir Y era como más tipo Una novela de ficción Y entonces Ahora dije Bueno está Pará ¿Qué tengo que hacer? Voy a empezar por el principio Porque yo ya empecé a escribir Apasionada También impulsiva Es puro impulso Y dije No Tengo que empezar a leer Y yo la determinación Que tengo Me acuerdo que leí 16 libros Tipo de la misma temática En dos meses Yo no leía O sea Leía cosas Pero técnicas Más de facultad No era muy de leer ficción Y bueno Así fue cuando Como empecé a ver Bueno Y meterme En el tema de la escritura Y lo escribí Lo reescribía Y como que siempre buscaba Para mí tenía que ser Como perfecto Y como que cuesta un poco Yo soy como muy perfeccionista Bien de ingeniera Bien de ingeniera Claro No podía haber ningún error Y yo no sabía escribir Entonces bueno Como que empecé A meterme un poco en eso Pero claro El tema de escribir Tanto Como una novela De ficción Que ya era mucha cosa Yo sentía que tenía Como algunas limitaciones Entonces dije Bueno Voy a empezar a escribir Cosas más cortas Te estoy hablando De todo un proceso De cinco años Mucho tiempo Que me llegó tiempo A empezar a darle cuenta De cómo Y dije Tengo que empezar A escribir cosas más cortas Escribí un cuento Para niños Que quiero publicarlo Ahora después de esto Lo escribí antes en realidad Pero bueno Lo tengo ahí Se lo leo a mis sobrinos A ellos les gusta Pasó la prueba De los sobrinos Ya eso es importantísimo Cuando pasa la prueba De los sobrinos Sí Y bueno Nada Me pasó que con el tema De empezar a pintar Aprendí como a expresar cosas Que yo me di cuenta Que en esta novela Que estaba escribiendo No No las expresaba también Y empecé a escribir Como frases O cosas más cortas Y ahí fue cuando empezó A salir el tema Además de la poesía De las reflexiones Y ahí Por eso yo digo Aprendiendo a hablar El lenguaje del alma Porque ahí aprendí A expresar un montón de cosas Intentándolo hacer Como más corto Que antes Que en el libro Que en el original No estaba todo eso Claro Más como más Como que llegara A un nivel más profundo O sea Si bien estaba toda la historia Como que me faltaba Un poquito de eso Y bueno Estando Empecé a escribir A escribir A escribir A escribir Que ya dije Tengo un montón Lo voy a A publicar A publicar Por supuesto Por supuesto ¿Y la historia Cómo nace? Porque tiene una historia ¿No? El La novela Sí La novela Nace a partir de un sueño Que tuve Porque soñé Una película Básicamente O sea que yo soñé Con dragones Pero no sé si escribir No, no hay dragones No hay dragones Es como un viaje Al interior Por decir Al interior De uno mismo Puesto como Físicamente En una realidad Digamos Qué interesante Estás escribiendo Es esa misma historia La que estás escribiendo Sobre ciencia ficción O esa es otra Sí, sí Es esa misma historia Es esa misma historia O sea que Estás también haciendo Dentro de esa novela Estás incursionando En ciencia ficción Sí Esto acá Lo que tenemos acá Más allá de la reflexión Y eso es poesía O es prosa poética Es prosa poética Prosa poética Estupendo Estupendo O sea que has hecho Un proceso sola En forma autodidacta Un proceso Que sí te llevó años Pero a otras personas Le lleva mucho más Es decir Es sumamente sorprendente Interesantísimo Qué lindo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Y Este ¿Lo has presentado El libro? No Todavía no lo has presentado ¿Lo lo has presentado? No Vamos a tener que hacer Las gestiones Para presentar el libro De Lucía Sosa Ramírez En Cerrillos En Las Piedras Ya ahora nos ponemos En campaña Porque eso hay que presentarlo Realmente Hay que presentarlo Contame algo más del libro ¿Por qué de amores? ¿Por qué placeres? ¿Y por qué superpoderes? Bueno A mí la que más me gusta Es la de superpoderes Por lo que te decía hoy Sí Y bueno En el libro Habla mucho De relaciones Del amor De la importancia Que tiene el amor De la familia De Yo poner en una parte Digo Que somos como Puñaditos de destellos De luz De experiencias Y de Personas Que nos han iluminado Y que nos vamos quedando Como con cositas Y así como que Nos vamos formando Y un poco El libro habla De eso De un camino Que hice yo De cosas que he visto Capaz que en otras personas O personas cerca Y un poquito De ficción O de magia Que tiene un poco De todo eso Pero va como abordando Como esos tres temas Digamos Como foco principal El amor El placer Y los superpoderes Que corresponden A las pasiones Exactamente Qué bueno Qué lindo Qué lindo Está para leerlo Ese libro Y leerlo Pero además Hay que presentarlo Porque ya tenemos Así nuestra audiencia Ya sabe Que vamos a presentar El libro de Lucía Sosa Lucía Sosa Ramírez Porque realmente No se puede quedar allí Simplemente En el hecho De que bueno Lo tengas vos Lo tengas las personas cercanas Hay que Permitir que otros Aborden también tu mundo Porque es tu mundo El que estás mostrando Es tu mundo El que estás mostrando Un camino Es un camino Un camino Y qué autores te gustan Antes de que Carlos Te haga uno Qué autores te gusta leer De poesía Me gusta Becker Que tal Lo estudié en el liceo Digamos Y tal Me gustó Y después No sé De Stephen King Leo también Más de lo que ficción Y eso Pero yo no soy como De casarme con un autor Claro Yo leo algo Me gusta o no me gusta Eso es muy importante Sí O sea Enseñanza de Borges Un libro Cuando nos gusta Lo seguimos leyendo Y si no nos gusta Lo dejamos Es decir Es una cosa Importantísima Para todos Creo que para todos Es una lección Qué interesante Vos se vas a preguntarle A algo al Carlos Sí Cómo viviste esa experiencia Al escribir Cómo lo viviste Cómo fue ese proceso Tuyo interior Al plasmar Lo que tenías En tu mente Lo que querías Transmitir Porque a veces Vos querés transmitir algo Pero el libro Después te pide otra cosa El libro después te pide otra cosa Cómo lo viviste eso Y me ha pasado de todo Me ha pasado de decir Bueno Tengo algo que quiero transmitir E intentar hacerlo Lo mejor posible Es escribirlo También me ha pasado De sentarme Frente a una hoja en blanco Sin saber Lo que iba a pasar Y empezar a escribir Y terminar y decir Caramba Caramba Esto lo escribí yo Me ha pasado eso Y no ha sido fácil Es como todo un proceso Es como Al principio como No sé cuál es la palabra Pero es como que te da más Como cosas Decir Escribo esto No escribo ¿Quién lo va a leer? ¿Qué van a pensar? De que puse esto Pero después como que Eso te lo vas sacando Y como que vas Alcanzando Como yo te decía Hoy un nivel como más profundo Decir Bueno Tal es esto Pero sí Me ha sido como De todo un poco ¿Y los tiempos? ¿Te los buscás? Y los tiempos Me los busco Los tiempos Me los busco Porque a veces Viste cuando estás Frente a un grupo Casi siempre te preguntan ¿En qué momento escribís? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Por ejemplo A mí me encanta el día Para escribir No soy noctámbula Por ejemplo Pero En definitiva Quienes trabajamos Tanto Yo trabajé durante 41 años Muchísimo Y empecé a publicar Hace relativamente poco Este Hará 12 13 años Que empecé a publicar Tiene mucho que ver También con La disponibilidad De los tiempos Es decir ¿En qué tiempos podés? Y bueno Te los buscás ¿Verdad? Te los vas buscando Yo intento salirme De la rutina Como que no Nunca fui fan De la rutina Siempre como Necesito Mismo en mi trabajo Me dejo Tengo por ejemplo Cosas fijas Que es lo que tengo siempre Pero después me dejo Un espacio de tiempo Para lo que salga En ese momento Que me queda lo variable Justamente por eso Y el tema de escribir También En eso de poder Salirme de la rutina Capaz que ese tiempo Que me quedaba justo Era para escribir eso Y bueno También siempre que tengo Una idea O lo que sea Paro y lo escribo Por lo menos anoto Algo Que no se me vaya eso Típico de todo escrito Y en el proceso De poder publicarlo Porque una cosa Es tener el libro La gente que tiene Un libro escrito Hace 10 años Y no puede publicarlo Ahora vos te autogestionaste Todo Y buscaste la forma De poder publicarlo ¿Cómo fue ese trabajo? Y bueno El tema De la formación mía Que yo ya tengo Más en tecnología Y eso Me lo facilitó un poco Porque había cosas Que era tipo Buscar cómo hacer Y hacer Pero lo que hice Fue autopublicar En Amazon Que en realidad No es tan difícil Claro No pero no todo el mundo Lo sabe Acá tuvimos A Fernando Gutiérrez Almeyra Vamos a tener también Anisa Todaro Barta Stigarrivia ¿Te acordás? O sea hay una posibilidad Ahora más allá De las editoriales Muy respetables Y todo lo demás Que es publicar En esta En esta empresa Que también es Una plataforma De publicación Y que le permite Por ejemplo A personas que de pronto Capaz que no tienen Tanto tiempo Claro De poder hacerlo En tu caso Autogestión Es Es importantísimo Sí Y después dicen Que la junta ¿Qué nos dicen De la junta? Por favor Las creatividades Y el tema De promoción ¿Cómo lo estás promocionando? Pues yo te encontré Por las redes sociales En realidad Vi la portada Me llamó la atención Porque la portada Está muy interesante Hermosa Hermosa Aparte Tendrías que explicar Por qué esa portada Pero ¿Cómo pensás Pensar la planificación? Yo digo Dame una reseña Del libro Y no tenías Una reseña Del libro No No tengo Bueno eso es algo En lo que estoy trabajando En realidad No tengo todavía definido ¿Hace cuánto que salió el libro? El 7 de julio Hace poquitito Muy poquito Hace poquito Pero por eso hay que presentarlo Hay que presentarlo Bueno acá hay una Acá estamos haciendo La mediana presentación Estamos haciendo la alargada Pero bueno En el futuro Poder presentarlo Entonces es El próximo plan Entonces Claro Sí, sí Es que no puede quedar Lucía Un libro tan lindo Este Sin una presentación Además Glamorosa Tenemos cerrillos Tenemos las piedras Tenemos canelones Para poder hacer presentación Contanos de la tapa Lo que te preguntaba Carlos Porque a mí me encantó también Igual que a Carlos La tapa es Bueno Tiene un faro Y la mariposa Que son cosas que para mí Representan Un poco Bueno El tema de la luz Y de la energía Y de cómo El faro Para mí Tiene un concepto Muy fuerte Con respecto a eso De cómo Manejarte En la vida Con la analogía Del faro Y después La mariposa Que representa Como un poco más De lo que es Transformación Por ese lado El cuento para niños Que escribí Que fue lo primero Creo que escribí Que terminé En realidad Se llama Alas de luna Y el personaje Es una mariposa Que hace un viaje Y empieza el viaje Yendo hasta la luna ¿Está? Y bueno Es un cuento de niños Que también habla Un poco de lo mismo Del tema de la luz De cómo De ayudar al otro De cómo Manejarse En determinadas situaciones Pero Puesto en Para niños Y bueno La mariposa viene Como un poco por ahí No quería que me Faltara ese personaje Claro, claro, claro Por supuesto Si es parte de ti ¿Y estás conforme Con el resultado Que conseguiste? Sí, súper No esperaba Tanto O sea, sí Estoy más que conforme Qué lindo Sí, porque no era Como algo Que yo salí a buscar Sino que Que se dio Que era lo que tenía que ser Claro, claro, claro Aquello de No casualidades Sino causalidades Cosas que se tienen que dar Estupendo Y bueno Pero bueno No solamente Te dedicás Aparte De 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 la programación De lo que hace De ingeniería De computación También Te gusta Toda la parte visual Toda la parte de arte Me encanta Trabajaste De hecho Estabas trabajando Con un artista Para un videoclip Hace poquito Me estabas contando Fuera del micrófono ¿Por qué? No, no Es una inquietud tuya Que no podés estar ¿Te gusta experimentar? ¿O te gusta? ¿O has descubierto En este último tiempo De que te gusta eso? ¿Vos sabés que es un poco de todo? Yo siempre fui igual Digamos Solo que De a poquito Como que he empezado A A explorar más cosas O a mostrar más cosas El tema del arte Sí Es Viene un poco también Del lado De lo que yo te decía Del tema del propósito Yo en un momento Me di cuenta Que en todas las cosas Que yo hacía O que se me ocurría Siempre como que Estaba el mismo Por qué de fondo Que era como eso De decir Bueno Dejar algo Dejar el mundo Que sea un poquito Mejor de lo que Uno lo encontró Digamos Entonces en todos Los proyectos Que yo tengo Que hago Siempre como que Intento Y siempre van por ahí De diferente forma Y lo que encontré Con el arte Y con esto de pintar Y escribir Es como una cosa Que yo digo Que es como que El arte es un puente al alma Que es como algo Que te permite Ir hasta Hasta otra persona Y traer a esa otra persona A vos Exacto Entonces En ese explorar El tema del arte He pasado por un montón De cosas Como vos decís Por ejemplo Con este amigo Que es artista Que lo ayudo Más como en la parte Creativa Por ejemplo Para hacer los videoclips Bueno Y en la parte creativa De qué hacer Y en la parte De la producción Y bueno Eso Qué estupendo Y qué tenés pensado Para el futuro ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Tenés ganas de seguir escribiendo? ¿Te gustó la experiencia Como para poder ¿Tenés algo más planeado En tu mente? ¿Algo que vuela por ahí? Sí Tengo algo Bastante volado Siempre Obvio Si no Si no No soy yo Si no No sos vos Si no El día Que te diga Que no Mandame al médico Este no Estoy también trabajando Una Que estoy haciendo Como más ahora Una parte De investigación Digamos Quiero hacer Una historia De ficción Más apuntada Como a cine Que tenga Como contexto Historia uruguaya Qué interesante Qué bueno Sí Y bueno Como que vengo Haciendo esa investigación Y me he encontrado Con un montón de cosas Que yo no sabía Y que un poco Medio que me No es que me indigna No sé si es que me indigna O que me da un poco de vergüenza Decir Cómo no sabemos Todo esto De nuestra historia Claro Y capaz que nos sentamos A ver Películas y series Y cosas de Historias de otros lugares Exacto Con todo lo que tenemos nosotros Entonces Estoy trabajando en eso Y ya tengo toda la idea Obviamente Enfocada hacia donde lucía Enfocada más como Tipo contexto De historia uruguay Más contemporánea No, no Más tipo No sé Son personajes ficticios O sea No son personajes reales Pero capaz que ellos Están haciendo Lo que están haciendo Y al costado Está la batalla de las piedras Claro Claro O sea Una novela histórica Es una novela histórica Exactamente Qué bueno Eso te lleva Mucha investigación Como decís tú Sí Sí Lleva Pero está interesantísimo Poder Poder hacerlo A mí me encanta Toda esa dinámica tuya Realmente Muy sorprendente Qué lindo En una joven Tan joven Bueno Gracias Lucía Bueno Si querés contar algo más O tenés algo más Yo te digo Por ejemplo Compren mi libro ¿Qué le dirías a la gente? Compren mi libro Y bueno Yo el libro este Lo tomo como Como un aprendizaje Entonces si Alguien que quiera Aprender también A poder expresarse O hacer como un viaje Más profundo Puede leer este libro Como una experiencia Para ver Estupendo Vamos a tener que entonces Plantearlo Para que la gente Lo vaya adquiriendo Y leyendo Bueno Así es Bueno Gracias entonces Lucía Por haberme acompañado Antes Ya la vamos a invitar A los talleres literarios Contanos un poquito María Como no Por supuesto Bueno Estamos a full Con los talleres literarios En la zona de Canaria Tense cuenta Nosotros no teníamos idea De que las dos éramos de Cerrillo Las cosas se dan Por alguna razón Hay un Un lindísimo grupo Que es el de los Desayunos literarios Del Centro Cultural Carlitos En Las Piedras Que Trabajamos De las 10 a las 12 Los miércoles Desayunos literarios Llega casi hasta el mediodía A veces lleva un poco Con cupos Ya Completos Pero Que se pueden visitar Eso es Siempre Tener abiertas Las puertas Del Centro Cultural Y ahora que conocemos A Lucía Y conocemos su obra Vamos justamente A gestionar La presentación del libro Después En Progreso Literatum Un precioso Taller literario Que trabaja En el Centro Cultural De Progreso Los viernes De las 4 a las 6 de la tarde Y Sandra del Río La escritora Sandra del Río Y yo Estamos replanificando Reorganizando Para dar una segunda Largada Al taller El Jardín de la Palabra Que funcionaba en mi casa Que ahora le dimos un descanso Pero que estamos Replanificando Para alargarlo Con todo En mi casa O en otro lugar Pero en eso estamos Bueno Perfecto No es una secta Ojo No es una secta Es un taller literario Es un taller literario Carlos Morton Bueno Gracias María Un placer Un placer conocer a Lucía También Y gracias Lucía Gracias Lucía Por haberme acompañado Las puertas de Radio Libertador Están abiertas Para cuando vos lo quieras Y bueno Presentar un libro Presentar un cuento Hacer lo que quieras hacer Están abiertas Y vamos a estar Seguramente Nos vas a acompañar Seguramente En otra oportunidad Bueno Gracias a ustedes Un placer Hasta la próxima audiencia Gracias a ustedes Chau Chau Chau